La Residencia Oficial El ahora Complejo Cultural Los Pinos, puso a disposición de la gente el acceso de la mayor parte del espacio arquitectónico de este lugar, donde se pueda acceder a las casas Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines que fueron construidas y habitadas periódicamente desde el gobierno de Cárdenas en 1935. Esta como una promesa cumplida por el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no habitar la Residencia de Los Pinos, y convertirla en un espacio abierto al público. El grito de sí se pudo. Y es un honor estar con Obrador. Cientos de personas hacían fila para acceder a la casa Miguel Alemán en la que habitó el expresidente Enrique Peña Nieto. En vivo, sigue aquí minuto a minuto la toma de posición de AMLO con emoción y mucha expectación, mujeres, hombres, niños. Adultos y personas de todas las edades recorrieron lo mismo la calzada de los presidente, en donde lucen las estatuas de los 14 jefes de Estado que han dirigido el país en las últimas ocho décadas, que el camino de la democracia, donde se observan bustos de próceres de la patria. El día de hoy Los Pinos abrió sus puertas por primera vez al público ahora como un complejo cultural. Foto, Adrián Vázquez. Desde temprana hora la gente comenzó a formarse para poder ingresar al establecimiento que abrió sus puertas a las 10 horas en punto. Foto, Adrián Vázquez. En la entrada se aprecia un mapa del lugar, el cual da la bienvenida al público con la frase Bienvenido Pueblo de México a Los Pinos. Foto, Adrián Vázquez. El público tendrá acceso a todas las áreas del lugar. Foto, Adrián Vázquez. De acuerdo a la Secretaría de Cultura. Alejandra Frausto. Los Pinos. Ahora será denominado Complejo Cultural Los Pinos. Foto, Adrián Vázquez. Se instalaron pantallas para que la gente pudiera seguir en vivo la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Foto, Adrián Vázquez. Se dio a conocer que desde la puerta 3 se ofrecerán visitas guiadas a todas las instalaciones. Foto, Adrián Vázquez. La gente podrá ingresar a las casas Miguel Alemán, López Mateos, Miguel de la Madrid, Venustiano Carranzi y Lázaro Cárdenas. Foto, Adrián Vázquez. El público podrá disfrutar de cada de una de las habitaciones que conforman a Los Pinos. Foto, Adrián Vázquez. La oficina presidencial, una de las habitaciones que se encuentran abiertas para que el público la conozca. Foto, Adrián Vázquez. Así como las habitaciones personales que también forman parte del recinto. Foto, Adrián Vázquez. Por 84 años el inmueble fue la casa de 13 presidentes. Foto, Adrián Vázquez. El complejo cultural Los Pinos quedará a cargo de la Secretaría de Cultura. Foto, Adrián Vázquez. Y será la Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de resguardar el recinto. Foto, Adrián Vázquez. El horario de visita será de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. Foto, Adrián Vázquez. Como parte del programa cultural para esta apertura, agrupaciones del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura, interpretaron algunos temas lo mismo en el Jardín Ondonada que en la Casa Miguel Alemán, el Salón Venustiano Carranz y La Pérgola, donde también hoy y mañana se realizarán actividades. También se dispusieron pantallas para que los asistentes atestiguaran la investidura como presidente de Andrés Manuel López Obrador desde el Congreso de la Unión. La gente pudo manifestar su apoyo, y respaldó el discurso que ofreció luego de recibir la banda presidencial. El complejo cultural referirá su vocación. En entrevista, Antonio Martínez, representante de la Secretaría de Cultura que ahora encabeza Alejandra Frausto, informó que en la primera etapa no habrá museos. Lo principal es que los proyectos culturales no se imponen. Lo que se busca es el uso y la apropiación del espacio. Eso es lo que irá definiendo la vocación de los pinos, y que se incorpore al bosque de Chapultepec desde la Puerta 3. Destacó que solo el edificio Molino del Rey y otros dos inmuebles de oficinas, no estarán abiertas para su visita, ya que se trata de espacios administrativos. Contó que por el momento, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional serán quienes resguarden las instalaciones. Antonio Martínez destacó que la próxima semana se anunciará el programa de actividades artísticas que se realizarán en el Complejo Cultural Los Pinos, el cual estará abierto de martes a domingo de 10 a 17 horas con una entrada gratuita. ¡Gracias!